El lunes pasado estuvo tan completo el taller, desde lo teórico tan rico, que dije, bueno, ¿por qué hoy no profundizar un cachito más? Pero tipo jugando como para lo práctico. A ver, de todos esos conceptos, ¿qué nos podemos agarrar y aplicar en donde cada uno de nosotros trabajamos con las características que tienen nuestros grupos? Y le preguntaba a Ruth en la semana, ¿no?, para conocer un poquito cómo es la comunidad, las edades de los chicos que manejan, chicos, adolescentes, jóvenes, ¿no?, para hacer este mini taller, pero más desde el punto de vista práctico. Entonces, es para participar, ¿sí? No quiero hablar sola, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. No veo a Mati hoy. No está hoy Matías, ¿no? ¿O está por ahí? ¿Sí? Ah, bueno. Porque había pedido oración por una compañera. No, María, pero ¿qué era? Su hermano de una hora. Ah, bueno. Él es joven, ¿no? ¿Qué edad tiene? Quince, tiene. Quince. Bueno, él está yendo a la escuela, tiene una compañera y detecta una necesidad y trae el motivo de oración, ¿no? Cada uno de nosotros es de bendición al lugar donde vamos durante el día, lo que tenemos que hacer, sea en el trabajo, en la escuela o en la comunidad o en la iglesia, no solo en los fines de semana, ¿no? Podemos estar siempre sirviendo al Señor, siempre atentos con nuestro oído y nuestro corazón, pensando en qué Dios nos puede usar en ese día y en ese entorno que estamos. Y escuchaba esta actividad que hicieron, ¿no? El sábado, que le dieron la hojita para que los chicos anoten. ¡Qué sabio! ¡Qué sabio! Porque el chico capaz que, o el joven no se anima a levantar la mano y a expresar algo que le está pasando en ese momento. Pero en una dinámica, sí, lo puede plasmar y nosotros vamos a estar orando por ese motivo, vamos a estar buscando sabiduría en Dios de cómo intervenir en esa situación. A veces hasta nos exceden las situaciones porque a veces se viven problemáticas graves. Entonces, bueno, qué importante, yo digo, el Señor, lo creativo que es Él, ¿no? Ustedes observaron la creación, vieron los pajaritos, las mariposas, ¿vieron el nivel de detalle de una florcita de un catus, por ejemplo? O sea, el Señor nos dijo, bueno, hago todo así nomás. No sé, en un mosquito, ¿vieron que ahora hay mucho dengue? ¿En el país? Bueno, no sé si conocen la foto del mosquito que es el que puede transmitir el dengue, ¿lo vieron? ¿Vieron? ¿Vieron que tiene rayitas blancas? Y yo digo, ¿quién hizo el diseño de esas patitas del mosquito con rayitas blancas? El Señor está en los detalles y es creativo. Entonces, nosotros, que somos sus hijos, tenemos que pedirle a Él, que es el creador, que nos dé creatividad para llegar a nuestros chicos, jóvenes, adolescentes. Para llegar de una manera que les llegue y que les impacte y que les atraiga. Porque no siempre se van a sentir atraídos. Entonces, si bien, por supuesto, la oración y el Espíritu Santo hacen todo, pero nosotros, como siervos, nos capacitamos y procuramos hacerlo y servirlo con perfección porque es para Él. Entonces, en este taller vamos a ver algunas cosas para tener en cuenta, pero la idea es que después pasemos a las cosas prácticas, ¿sí? Que entre todos nos retroalimentemos, ¿está? Bueno, en este, quería repasar, a ver, ¿quién se acuerda que nos contaba Mónica el porcentaje de chicos que se convierten entre los 4 y los 14 años? ¿Alguien se acuerda? ¿Al 90 por ciento? ¿Al 80 por ciento? ¿Al 80 por ciento? ¿Al 80 por ciento? Bien, ahí estuvo. Bien, bien. El 85 por ciento se convierte en esa edad. Entonces, ahí decía, bueno, la importancia de invertir en la niñez. ¿Invertir qué es? El tiempo, los recursos, los esfuerzos, ¿no? Y también acá lo prolongamos a la adolescencia de la juventud, porque seguramente los jóvenes de los que estamos hablando no fueron escuchando desde chicos. Entonces, también vale para ellos. ¿Y qué nos dijo Jesús? Que vayamos y hagamos discípulos. ¿Y alguien se acuerda de algún versículo que Jesús habla directamente de los niños? ¿No? ¿Qué dijo? ¿Qué había que hacer con los niños? Dejar venir a mí. Sí, dejen a los niños venir a mí. Así que, bueno, el señor específicamente nos dijo qué hacer. Ahora, acá en esta diapos yo les muestro el contexto en el que está la mayoría de nuestros chicos. En Argentina, esto es un promedio en Argentina. Puede que tengamos más, puede que tengamos menos, pero siete de nuestros chicos tienen algunas necesidades básicas insatisfechas. Ya sea que hablemos de salud, de alimentación, de educación, de transporte, de vivienda, de seguridad, violencia, abuso. Pueden saltear comidas. Recién escuchaba yo lo del merendero, ¿no? Qué importante esta necesidad que tienen, la calidad en la dieta, restricción a un sistema de salud, obesidad, desnutrición. Nuestros chicos también tienen un bajo nivel educativo en qué? En que tenemos un gran porcentaje que egresan de primaria, pero un muy bajo porcentaje que egresan de la secundaria. O sea que el plan educativo de que el chico estudie la primaria y la secundaria, todo completo, no se cumple mayormente en nuestro país. El 71% no egresa a la secundaria. Y a eso le podemos agregar que muchos de los que van a la escuela reciben ideología de género. No sé allá cómo está. Ustedes me dirán si existe esto. ¿Pasa allá en las escuelas? No. Si llega en el currículum, está. Dentro de la educación sexual integral está. Ah, bueno. Acá es tremendo. Quizás ustedes estén un poco resguardados, porque también acá hay mucha gente que tiene mucha intención de abordar todos estos temas en la escuela. Entonces, la educación sexual integral, que se convirtió en ley, se podría utilizar para que los chicos estén informados y tratar temáticas necesarias. Pero acá se usa para inculcar lo que se llama ideología de género. Y ahora no me voy a explayar porque es muy largo este tema y no es nuestro enfoque. Pero esto distorsiona lo que el chico, desde chiquitito, está escuchando distorsiones y esto impide el plan de Dios para el desarrollo de su vida después. Y esto también le genera mucha angustia a los chicos, porque le dicen, vos no sos ni nene ni nena, vos sos lo que podés elegir, lo que querés elegir, etc. Es muy largo este tema, es para un taller específico y aparte, pero lo que voy es que esto también les pasa a nuestros chicos. La violencia y el abuso, que recién mencionábamos, esto pasa mucho en círculos de confianza, también puede pasarles a ustedes cuando los chicos se expresen así en privado, que salgan estas temáticas, ya sea que sufran violencia en su casa, ya sean que hayan sido abusados. Entonces tenemos que estar preparados para estas situaciones que ellos atraviesan y poder hablarles del Señor, pero también ministrar, ministrar sanidad interior y estar preparados para esto. ¿Cuáles son los indicadores de violencia? Y ustedes me dirán si esto les pasa. Vemos abandono, descuido en la vestimenta, en su higiene personal, falta de atención médica, o moretones, quemaduras, lastimaduras, desnutrición, deseos de llamar la atención, tristeza, desánimo, desconfianza, miedo, soledad, aislamiento, apatía, rebeldía, nerviosismo, sueño, poca tolerancia a la frustración, agresividad, desconocimiento de los límites, falta de integración, baja autoestima, ausencias repetidas en la escuela, bajo rendimiento escolar. ¿Ven algunos de estos indicadores en los chicos que ustedes tienen? La baja autoestima siempre es lo más común que uno puede ver muchas veces. Hablo en la parte de los jóvenes. Sí. ¿No tienen problemas de depresión infantil o juvenil? Sí, 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 sí. Ok, porque está siendo la característica de esta generación. Desde niños y adolescentes y jóvenes, es la época en que más alta de suicidios tenemos en esta edad. A nivel mundial estamos hablando de eso. Primero, en la encuesta que nosotros les pedimos, en una de las preguntas que le hicimos fue ¿Por qué venís a este lugar que estás buscando? Y muchas de ellas, en esa misma respuesta, pusieron quiero conseguir una paz mental, quiero estar bien, quiero solucionar mi problema, por eso es lo que estoy viniendo, quiero entenderlo yo mismo, bueno, y así, ¿no? Claro, ahí están mostrando este pedido de ayuda, ¿no? Esta falta de paz, este nerviosismo, y la depresión que está apareciendo tan repetidamente en los chicos en todos lados. A lo que muchos atribuyen a las redes, que es otro tema, otro capítulo aparte, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito como para pasar por las características que pueden estar atravesando nuestros chicos y para las cuales nosotros nos tenemos que preparar. ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, yo ahí, como les contaba, les estuve preguntando a Ruth acerca de las edades, los origen de las familias, el contexto. También les voy a estar pasando un material, porque quizás les puede servir, total o parcialmente, que tiene que ver con abordaje y presentación del evangelio, de lecciones para niños con capacidades diferentes, con patologías de distintas índoles. Nuestro espacio es importante, los recursos que tenemos y el tipo de encuentro para el que nos estamos preparando. Por ejemplo, hora feliz o escuela bíblica. Entonces, este parámetro de situación es lo que yo voy a usar como punto de partida y cada uno va a tener que hacer su lectura y su lugar con estas características, cómo se va a preparar. Entonces, por ejemplo, a ver si ustedes, no sé si usan el término hora feliz y escuela bíblica. ¿Lo han escuchado alguna vez? Escuela bíblica. Bueno, la mayor diferencia entre el espacio de hora feliz y escuela bíblica sería que, por ejemplo, las familias de los niños que asisten a una escuela bíblica muchas veces son familias que también vienen a la iglesia, ¿sí? Entonces, viene toda la familia y hay un espacio, hay algún momento que separamos la clase para los niños de esas familias y les damos la lección bíblica y todo lo que vimos el lunes pasado. Y luego el niño se va, pero en su casa también hay una enseñanza cristiana. Entonces, en este espacio de escuela bíblica, generalmente es en la iglesia, generalmente hay una familia que apoya esa enseñanza y se puede contar con estas familias para que sigan adelante con lo aprendido. Muy diferente es el espacio de hora feliz, que quizás puede ser, por ejemplo, un merendero o como recién hablábamos en la casa de eulogios y se juntan todos los chicos a jugar al volei y luego se comparte una palabra, bueno, ya no es la familia que trae al niño a la iglesia, ¿no es cierto? Capaz que son espacios donde se reúnen niños, se reúnen jóvenes o adolescentes, pero que después, en esa oportunidad va a estar escuchando el evangelio, pero después se va a la casa y hasta quizás es adversa la situación en la casa porque no apoyan a la fe, ¿no es cierto? Bien, la extensión. Hay que tener cuidado de cuánto es de extensión, cuánto dura esa parte, digamos, lo lúdico. Bueno, sabemos que los chicos se enganchan a jugar, pero la clase bíblica, ¿se acuerdan que en el taller pasado decían, bueno, un minuto por año del chico más o menos, ¿no? Entonces, por eso también en el esquema que ahora lo vamos a repasar, puede haber canciones, puede haber juegos, puede haber una clase, porque yo no le puedo estar hablando tres horas al chico, ¿no es cierto? La extensión es importante. El tipo de encuentro cambia cuando es hora feliz y cuando es hora bíblica, y los objetivos cambian. Que ahora vamos a hacer una pasadita por este tema de los objetivos. Entonces, esto lo paso así medio rápido para que no nos lleve el tiempo, pero ustedes, como les dejo esta presentación, si quieren después buscan todos los pasajes, y son los propósitos de Dios para el niño adolescente. Que ninguno se pierda, entonces vamos a evangelizar, que se encuentren con él, entonces vamos a enseñar, que sean sus discípulos, entonces vamos a disipular, que tengan vida en abundancia, entonces los vamos a acompañar en su crecimiento espiritual, que reciban perdón, y vamos a orar por ellos, y que lleven fruto. Y los vamos a motivar a trabajar para el Señor. Y no sé si el delay nos va a permitir, pero me encantaría que le damos todos juntos este pasaje. ¿Se animan? Va a sonar difícil, pero vamos. A ver, pero que suele raro. Bueno, y estas palabras que yo, de nuevo, de nuevo, de hoy, estarán de tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa, y andando por el camino, y a acostarte, y cuando te levantes. Bueno, de paso, reforzamos el concepto de lo que es esta diapo. Ahí dice, pasame la repe. ¿Alguien sabe de dónde viene esa frase, pasame la repe? Del programa de Kafka. Sí. Entonces, la Biblia, en este pasaje me encanta, porque a veces mi hijo me dice, ay, mamá, ya eso ya me lo dijiste. Entonces yo le repito esto, porque habla de repetir, y repetir, y repetir. ¿Y cuándo? Y cuando estás en el camino. ¿Y cuándo más? ¿Y cuándo estás en tu casa? ¿Y cuándo más? ¿Y cuándo te acuestes? ¿Y cuándo más? ¿Y cuándo te levantes? Nunca es mucha la repetición de la palabra del Señor, con nuestros hijos, pero también con nuestros alumnos. Y vamos a empezar con esto que yo les decía de los ejercicios prácticos, ¿no? Ahí teníamos lo que nos decía Mónica, los momentos de la clase, y me gustaría, si alguien se anima a decir, ¿cuál les parece el momento más difícil? ¿Cuál les resulta más difícil? Si la parte de motivarlos, si la parte de dar la lección, donde están adquiriendo contenidos, o cuando tenemos que pensar en cómo lo aplican en su vida. A ver, ¿alguien qué nos quiera decir? ¿Qué? 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 Yo creo que, hablando de los jóvenes, sería la parte más difícil, creo yo, cuando tengan que aplicar. Ok. Ok. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces nos vamos a enfocar en esa, por ejemplo, ¿no? Acá hablábamos del esquema y por qué estos espacios. Bueno, como yo les decía, como el chico no va a tener un montón de sin límites de atención, vamos a tener distintos momentos en nuestra clase, en nuestra reunión. Entonces, esto nos va a ayudar a cambiar, ir cambiando la dinámica y mantener la atención de los chicos. Entonces, ahora, modo taller, ¿no? Modo taller, vamos a participar todos, random, así aleatorio, ¿no? Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Alguien escuchó esta expresión random? ¿No? No, yo no. No. Bueno. Yo sí, pero bueno, quería ver si alguien la había escuchado también. Y no sé si anda Matías por ahí dando vueltas. Hay un joven por ahí. No, no está Matías. Bueno, ¿a qué voy? Esta es una palabra, acá por lo menos, no lo sé allá, por eso ustedes tienen que reconvertir todo esto para aplicarlo allá, ¿no? Son ejemplos. Esta palabra random la usan los chicos, vieron que tienen su propio idioma los chicos, ¿no? Que sacan palabras, que convierten en verbos palabras que no lo eran, que sacan palabras de sus juegos. Entonces, bueno, la usan como para decir al azar, aleatoria, cualquiera, ¿no? Entonces, yo les doy un ejemplo random. Quiere decir un ejemplo cualquiera. Bueno, ellos lo usan de esta manera. ¿Qué tiene que ver esta palabra? Bueno, justo el domingo pasado, uno de los jovencitos de mi célula pasó a la iglesia a dar una presentación de unos misioneros. Y dijo tres veces esta palabra random. Como yo tengo tres hijos jóvenes, la conozco. Y como tengo célula de jóvenes, la conozco. Pero se me acerca una hermana y me dice, ¿qué quiere decir random? No, porque claro, quedaba ella, para ella era muy normal utilizar esta palabra, pero para otra generación no, porque no la usamos. Entonces, este tip número uno es, nosotros tenemos que meternos un poco en el mundo de ellos, para conocerlos, para entenderlos, para que se sientan cercanos a nosotros, para que no nos vean lejanos y con cosas arcaicas, y que no vamos a entender o a comprender nada de lo que les pase, porque estamos tan lejos en el tiempo que nos quedamos en 80 generaciones para atrás. Aunque yo soy grande, pero mantenernos ayornados, por ejemplo, yo me bajé Instagram, que es una aplicación, para, no porque yo necesite tenerla, para conocerla, para ver en dónde ellos se mueven, para ver lo que ellos ponen, ¿no es cierto? No sé si allá usan Facebook, Instagram, ¿conocen alguna aplicación que usen los chicos? TikTok. Bien, TikTok, Spotify. Sí, lo usan todo eso. Instagram. Bueno. Está bueno que yo me empape un poco de su mundo, de sus costumbres, y eso me va a ir acercando. Entonces, ahora, esto es un videito que les dejo ahí el link, por si se lo quieren ver, que está muy bueno, sobre neurociencia y el cerebro del infantil, y el adolescente, y estos son sugerencias de material cristiano o de características de los chicos para seguir nutriendo estas diferencias. Pero esto, todo esto, si ustedes googlean o buscan, van a encontrar un material riquísimo de estos autores. Entonces, voy a dejar de compartir, y vamos a ir a, a ver, no sé si dejé de compartir ya. ¿Ahí me ven? Sí. Bien. Ahí está. Pues yo seguía viendo la presentación. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios prácticos, ¿no? Yo les decía, bueno, tratar de acercarnos a ellos, en su lenguaje, en sus costumbres, en qué hacen en la semana, para que lo que nosotros le digamos cobre valor para ellos. ¿No? Entonces, les voy a mostrar ejemplos. Y ustedes me dirán si para ustedes cree que es aplicable o tienen que pensar sus propios ejemplos, ¿me explico? Es como que esto con mi grupo funciona. Quizás ustedes me dicen, no, Ani, no es por acá. Nosotros vamos por otro lado. Pero dispara ideas. Esto, por ejemplo, es un juego de cartas. Bueno, no es un juego de cartas. Son cartas, son figuras que yo imprimí y que las usé con mis jóvenes en la célula. Este es el símbolo de TikTok, ¿no? Entonces, el desafío, el que le tocaba, yo las repartía y el que le tocaba, le tocaba. Ahora les digo qué significaba. Después tenemos a este, que si estuviera Matías, lo sacaría el toque. ¿Ustedes lo conocen a este? No, es un youtuber, yo tampoco lo conocía. Es un youtuber que se llama Ibai. ¡Uh! Tiene un montonazo de seguidores y todos los jóvenes seguramente lo conocen. Y streamea y es conocido hasta con los futbolistas famosos. Bueno, hablando de futbolistas, acá en las cartas también está Messi. Bueno, a Messi creo que lo conocemos todos. Ahí es otra palabra actual, streamea. Streamea, ¿la conocen? ¡Uh! Perdón, la seguí de largo. Casi todos los jóvenes, adolescentes, y si nos descuidamos los chicos también, y están todo el tiempo con el celular, ¿no? Y consumen contenido de videitos. Entonces, muchos videitos están en TikTok, son cortitos. Otros son videos que hacen influencers, chicos, conocidos por todos nuestros jóvenes, y que hacen videos o pasan un video y ellos reaccionan al video que están pasando. Todo el contenido que ellos en línea están consumiendo. Entonces, ya se acabó. Lo que era antes, igual yo veo que son jovencitos ustedes, Jesús y todos los chicos que están allá, veo que son jóvenes. Yo tengo 50. Y empecé a enseñar a los 12, cuando el señor me llamó como primera vez de maestra de escuela dominical. Entonces, antes, los chicos escuchaban lo que pasaba en la casa y escuchaban lo que decía el maestro, pero no tenían 24 horas un dispositivo que también hacía docencia. Ahora nuestra voz se mezcla... Con muchas miles de voces que ellos están escuchando con esos streamers, con esas personas que están hablando y hablando y hablando y haciendo influencia sobre ellos. De hecho, cuando yo era chica, había... No sé, estaba el zorro nomás en la tele, como para mí, ¿no? Ahora, si uno... Si los chicos tienen cable, tienen 24 horas de dibujitos. Entonces, bueno, ya no es la única voz que tienen, la de la familia, la de los padres, la de la iglesia. Bueno, este es otro que se llama Garen. Este es uno de los juegos que más juegan los chicos. Entonces, tiene superpoderes. Y entonces, bueno... Ah, bueno, estos son Shakira y Bizarrap. A Shakira la conocen, capaz, ¿no? Y Bizarrap. Bueno, la cosa es que yo conté elementos... Y este, por supuesto, es el de la Biblia, ¿no? Porque esto no se trata solo de jugar. Entonces, yo le repartí a los chicos y al que le tocaba, le tocaba y tenía que aceptar el desafío. Entonces, por ejemplo... Bueno... Al que le tocaba ir ahí, que es este youtuber, que tiene videos en tipo streamer y tipo YouTube. Bueno... Tenía al chico que le tocaba compartir una de las enseñanzas que habíamos hecho, pero al estilo que lo haría Ibai. ¿No? El que le tocaba a Shakira. Y como Shakira con Bizarrap hizo una canción de despecho, porque Piqué la engañó y ella estaba enojada y le hizo una canción en contra y todos los chicos la conocían. Bueno, tenían que contar una experiencia en donde se habían sentido traicionados y qué hicieron. Y qué nos dice el señor de hacer con las traiciones. El que le tocaba el TikTok. Bueno, preparar un TikTok, que quedó re divertido, se los puedo mandar después si quieren al grupo, si me da permiso mi alumnito. Bueno, preparar un TikTok promocionando la célula del encuentro de jóvenes. Entonces, me metía en el lenguaje de ellos, o me meto en el lenguaje de ellos, hacen TikTok para todos, bueno, hacer un TikTok para invitar para la próxima reunión de jóvenes. Entonces, son dinámicas que nos acercan, que ellos están familiarizados, pero que las ponemos esas herramientas en las manos del señor. Entonces, ellos pueden compartir a alguien el evangelio por medio de un TikTok. ¿Qué le dirías? Y después, el desafío era que lo tenían que reenviar a contactos. Y entonces, ellos se están evangelizando. Y están usando esa... Y se están divirtiendo, porque obvio que se matan de risa, ¿no? Entonces, nuestras clases pueden ser divertidas, pueden ser dinámicas, y pueden, obviamente, tener la palabra de Dios y la enseñanza que el señor puso en nuestro corazón y en los objetivos que ellos están necesitando, pero con herramientas que sean útiles para ellos. Si yo... Miren, yo hablo... No hablo... Estudio chino. ¿No? Pero si yo les digo... Wǒxǐhuán hě chá. Nadie me entendió. Y yo dije que me gusta tomar el té. Pero yo les estoy hablando en chino y no sirve de nada que acá en este ámbito hablemos en chino, ¿no? Bueno, es tratar de hablar en el idioma en que me van a comprender. Tratar de llevar, ¿no? Como Pablo cuando dice al griego, griego, al griego, judío, ¿no? Tener esta sabiduría, tener la creatividad de buscar siempre formas de cómo llegar. Y entonces, cortito, porque un poquito que el tiempo se fue, pero me gustaría que por ejemplo... Sí, nosotros... Algo que me decía Ruth es que a veces las comunidades no se quieren mezclar o que los chicos están invitados pero que no se juntan, ¿no es cierto? De ser así, los criollos o los aborígenes que no es que se relacionan todos, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿Entendí bien, Ruth? Sí. ¿O Jesús me querés contar algo? Sí, a ver, antes era como más así, ahora, el otro día, cuando estuvimos en la reunión en la municipalidad, sí, estuvieron muchos líderes de cada delegación, caciques, directores de escuelas, cosas, bueno, y hay un cacique dijo, ahí, recién yo lo escuché por su medio, por su propia voz, de que antes cometían el error no dejarlo socializar o que pongan práctica algunas cosas de los criollos, y él dijo, eso está equivocado, entonces, veo que también hay cosas que pueden favorecer a los jóvenes. hay una apertura, así que, o sea, así que me puse contento porque yo escuché algunas cosas así anteriormente, pero nunca lo escuché, entonces ahí recién entendí que sí, era verdad. que avance, porque también si la misma autoridad lo dice, después como efecto cascada va a empezar a impactar en los demás, pero también va a haber todo un trabajo que hay que hacer, ¿por qué? porque son muchos años de creerse quizás enemigos, creerse en bandos contrarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaba historias bíblicas que nos pueden servir para una problemática actual. La amistad de David y Jonatán, cuando el mismo rey Saúl quería asesinar a David, y el hijo de Saúl, amigo de David, no se puso del lado del padre ¿no? Sino que tenía esa amistad, la valoró y lo ayudó a escaparse, a sobrevivir. Jesús y la Samaritana, dos pueblos que no se hablaban, y el Señor rompió con toda barrera, con todo prejuicio, y en una demostración de amor y de igualdad, él le habló a la Samaritana. Saqueo, Jesús, de lo aborrecible, ¿no? Del entorno, o cuando andaba con ladrones y prostitutas, le criticaban a Jesús que andaba con ladrones y prostitutas, o con el cobrador de impuestos, que era como un traidor, ¿no? Y Jesús no hacía diferencia de persona. los discípulos, cuando primero salieron a predicar el Evangelio y entendían que el Evangelio era para ¿quién? Para los judíos, porque ellos eran el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, y claro, el Evangelio parecía que era para ellos, y de repente el Señor dice, no, es para todos, es para los gentiles, y gracias a Dios que fue así y estamos todos acá salvos por Jesús, ¿no? Porque también se extendió no solo a los judíos, sino a nosotros, a los gentiles. Y si no, también, eso es, por ejemplo, buscando una historia bíblica que aborda una problemática que tenemos. Como hablábamos recién, las diferencias, ya sean raciales, podían ser de género, ¿no? Varones y mujeres, etcétera. Pero también puede ser temático, entonces, si no lo busco en una historia bíblica, lo busco, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando yo leo toda la descripción de los frutos y de lo que el Señor me manda hacer hacia mi prójimo, no queda lugar para la enemistad, para el odio, para la venganza, ¿no es cierto? Entonces, puede ser con una historia bíblica o puede ser temático, puedo buscar sobre el perdón y todo, ahora nos ayudan mucho las tecnologías, antes era con la concordancia, ¿no? Y buscábamos atrás de la Biblia, chiquitito, ahí una palabra, o Bibias comparadas, entonces un tema. Ahora tenemos mucho, usemos las herramientas que tenemos. Entonces podemos hablar del perdón, el hijo pródigo, ¿no? Cuando vuelve a la casa del padre y es perdonado absolutamente a pesar de todo lo que venía él haciendo y cómo se había apartado y malgastó los bienes del padre y andaba ahí, hizo lo que quiso y volvió, recibió el perdón. Y dice la palabra que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, el señor tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces, ah, y el otro ejemplo que les había notado acá, cuando Pedro le corta la oreja al soldado que lo quiere aprender a Jesús, ¿no? ¿Tenía razón Pedro en estar enojado o en querer defenderse porque estaban haciendo un acto de violencia hacia su líder, hacia su maestro, hacia su salvador? Entonces, le cortó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Eh? Le pegó la oreja. No, Pedro, no es por acá, no es así, no es con la espada. Entonces, la Biblia tiene muchos recursos, es muy rica y es muy clara en, digamos, nosotros queremos buscar cómo enseñar la Biblia y tenemos mil maneras, pero siempre enseñamos la Biblia, por supuesto, porque no es que enseñamos valores, enseñamos la salvación y enseñamos y hacemos discípulos, que es lo que el Señor quiere que lo hagamos. Y detectamos las necesidades de nuestro grupo y ahí buscamos en la Biblia de qué manera. Recién me decían que quizás la partecita más dificultosa es la aplicación. Bueno, entonces vamos a decir unos minutos sobre esto. Si la motivación no es problema, porque busco los recursos y se congregan los chicos y están dispuestos a escuchar, que también es hermoso lo que contaste al principio, Jesús, ¿no? Como están los chicos con sed del Señor, es hermoso escuchar eso. Y se puede desarrollar la palabra del Señor y la lección bíblica que tenemos. Yo tengo que pensar un pasito antes es cuál era mi objetivo, ¿sí? Antes de dar la lección yo tengo un objetivo, ¿sí? ¿Eso se acuerdan de las partes de la lección? Entonces, en línea con el objetivo que yo tenía es lo que yo tengo que pensar cómo se aplica prácticamente eso que enseñé. Si yo, la palabra de Dios es rica, tiene poder en sí misma y penetra como espada de dos filos, así que la palabra de Dios es indiscutible que tiene poder. Pero, yo quiero tener una intencionalidad como maestro de la palabra. Entonces, sí, la palabra del Señor puede hacer hablar a un burro, a una roca, entonces, si yo abro en cualquier lado la Biblia y leo algo, va a ser de bendición porque es palabra de Dios. Pero, yo como maestro arranco un cachito antes. Arranco pensando cuál es el objetivo que voy a tener este sábado con estos chicos. Bueno, vamos a hablar de un objetivo cualquiera, por ejemplo, yo acá, algo que les voy a pasar de material por si les sirve, son planificaciones, en donde hay objetivos escalonados y secuenciados. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de un programa de nueve a diez años, ¿no? Entonces, tengo un objetivo que es que reciban a Jesús como salvador. Bueno, vamos a dar por sentado que ese ya lo teníamos propuesto y ya lo fuimos trabajando. Bueno, ¿qué desean obedecer a Dios con el paso al bautismo? Bueno, supónganse que es algo como el ABC y ya lo trabajamos. Que obedezcan a Dios testificando y creciendo en su vida espiritual. Ah, ok. Bueno, entonces ahí digo, este pasaje que yo estoy leyendo en la Biblia este sábado, este domingo con los chicos, tiene el propósito de que crezcan en su vida espiritual. ¿Cómo sería crecer? Bueno, poner por obra esto que están escuchando. ¿Cómo lo pondrían por obra? Bueno, si hablamos, por ejemplo, lo de Pedro, vamos a decir, bueno, hablamos de el arresto de Jesús cuando lo aprendieron, cuando Pedro le cortó la oreja y Jesús se la pegó. y yo tenía como objetivo que los chicos perdonen, que sean libres de cualquier atadura de enojo, de lastimadura y rencores de cosas que le hayan hecho en su familia o un compañero o quien sea, ¿no? Daños. Que sean libres de esos daños. Entonces, vamos a hablar del perdón y vamos a hablar de esa restauración que hace Dios cuando interviene y entonces en el momento de oración vamos a decirle, pensá en alguien que te haya lastimado, que te haya hecho un mal, que te haya dañado o que te haya avergonzado, que te haya hecho algo que vos no esperabas o que te haya pagado mal por bien o que te haya herido simplemente porque no te correspondió, porque vos te brindaste con amor y esa persona te lastimó. Bueno, ahora, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Anotala en un papelito y la anotan en un papelito anónimamente. Entonces, después puede pasar alguien a recoger todos los papelitos pero todos mezclados, ¿no? Como que no es para él. Es una dinámica para que el chico ponga en letras o ponga blanco sobre negro, ¿qué persona le está ahí atravesando el corazón, ¿no? ¿Qué persona le está impidiendo la felicidad y la paz que puede dar el Señor cuando perdona? Entonces, una vez que puso ahí el papelito con el nombre, bueno, ahora vamos a orar por todas estas personas que nos hicieron este mal y vamos a pedir a decirle al Señor que nos dé la capacidad de perdonar y después con todo eso o lo quemamos o lo rompemos los papelitos como que simbólicamente estamos diciendo lo dejamos atrás porque ahora vamos a ser libres y vamos a poder perdonar. Entonces, nuestra actividad concreta les está ayudando a ellos a de qué manera aplican eso que aprendieron porque si yo solamente les hablaba de perdón y después me iba a mi casa lo más pancha y capaz que el chico no sabe cómo aplicarlo. Bueno, está bueno que nosotros tratemos de decirle de qué maneras pueden aplicar. Una vez puede ser esa dinámica, otra vez según lo que estemos hablando puede ser, bueno, alguien quiere pasar a contar esta situación cómo lo superó, cómo lo aplicó o cómo creen ustedes que lo pueden aplicar y hacerlos participar a ellos y que ellos sean los que digan. ¿Sí? No sé si es que estoy tirando mucha, mucha data o muy rápido hablo así por la hora porque ya no quiero que se extienda más. Pero buscar actividades prácticas y muchas veces son ellos mismos los que nos pueden decir ¿cómo cómo harías vos para aplicar esto que estuvimos charlando hoy? ¿Es cierto? Entonces son buscar formas y ser un puente en la aplicación de esa verdad bíblica a su vida. Y después hacer seguimiento porque después le podemos preguntar ¿cómo te fue con esa situación? O alguien que quiera contar cómo aplicó lo que hablamos la clase pasada ¿sí? Entonces el seguimiento también los va animando porque los los hace sentir que van creciendo en su vida espiritual ¿sí? Porque estamos alentando a que crezcan. Así que bueno si les parece yo les dejo por medio de Ruth una planificación con objetivos ideas algo que no llegue a leer pero que son tips para cuando tenemos chicos con dificultades de comprensión o necesitamos llevar la lección de una manera distinta así que yo este material se los dejo como recurso pero les queda también ahí al finalizar la presentación mi mail para cualquier contacto o cualquier cosa en la que pueda ser de bendición que cuenten conmigo también. Excelente excelente muchas gracias 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 Gracias